Llegamos al fin del camino Señoras y señores Vámonos ahora No hay subida para el jeep para arriba Vámonos ahora Vámonos para allá señores Allá vamos Llegamos en camino Llegamos acercándonos No falta un buen tramo todavía Pero le llevamos Aparo obligatoria Para desayunar Ya casi a un cuarto el camino Ahí le llevamos Ahí le llevamos Ya casi llegamos Ahí le llevamos Ahí le llevamos Ahí están los planes arriba Yo estoy esperando este loco Que no haya el camino Que no haya el camino Le llevamos Ya casi Aquí andamos Valiendo madre Que nos anda rezagando ¿Dónde andas? Vamos a tirarle un mecán A ver si llega Ahí es donde me digo yo Que no algo verga Que es difícil Para algo Para esta madre No estamos jodidos Llegamos Llegamos Señores Como decías El Ahorita ya fuéramos subiendo Como aquí estoy Llegamos La madre Pero perdimos A decirle que no ¿Dónde está que te pones? Ahorita ya fuéramos ¿Dónde está que te pones? Milagro Eh Estás viendo ¿Cómo es bueno todo? Arranco Ahorita ya fuéramos Vamos Ahora le van a ser tanado Vamos a ver Ahorita ya fuéramos 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 este no va a tallar tanto se escucho wey por aca piso aca a este lado pero agarrando a la rama se escucho a mi machino wey se le fue rebotan todo hasta alla se fue wey no se fue wey le vamos y el mas huevos como se nace lo vio esta el jeep ahi se ve el pollito pio pio me encanta notar entrar el jeep no puedes ya nos falta menos menos y ahi vamos llegando asi que en este arco se achiló se achiló y ahi la llevamos cada vez mas cerca pero cuando chequen el terreno la dificultad espero que nos falta aqui a buen tramo ahi vienen aquellas locas aqui es a laguna es de arroyo si aqui tenemos un camino viejo que viene siendo del guayabo aca derecha ahia esta Tala de Lojeca que viene estando hasta por alla ahia atrás de este cerro hay una represa que estan ver estan metiendo lisa lechica a los montes ahia nos queda hasta por alla ahia ahia tenemos un chamaco huevon ahia todavia ahia ya estamos en otra parte arriba pero tenemos falta esa madre uff 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 a ver donde esta que loco donde anda que loco donde viene ah viene ah viene lo bueno ah viene que ah viene que ah viene ah viene pero falta subir todo eso alcanzarnos alcanzarnos y tu de ahí nos alcanza la lluvia hola saludos desde Liguera Zaragoza los mochi city los mochi city ya estaba ya estaba ahí ya estaba ahí y el tren esta ahí esa por ahí vamos gente y aquel por allá por allá que se nos va a hacer vamos la vamos la mirando vamos la mirando vamos la mirando uno otro dos dos un 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 a ver que se nos ocurre y tuve corre el vato ahora si estamos en la cima vamos a colgarle las patas en la zona de la zona de la zona y aquí estamos en la zona aquí estamos en la zona de fondo una vista del cerro del tule es un boligueras pero hay mucha neumbre es una bola de drogaditos están aquí atrás de mi dicen que si le pueden tener un pollo por favor o no, prueba superada y 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